ah el bebé de la a el 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 Otro, otro Y así son, ¿no? No, así no son Tienen que quedar parados Avientate hacia arriba y en el aire Es que hace mucho tiempo Pesó 10 kilos más que antes Ni siquiera lastinó Si salto de la tercera cuerda A ver, a ver No me da confianza Es que está bien por aquí Pero por lo menos ya No me da confianza No me da confianza ¿Eh? ¿No te vas a ir? ¿Para qué vas a ir? Ahí está A las 6 Bueno, por eso yo les voy a ayudar Me voy a poner a hacer ustedes A ver que la agropeca Más que... Hacemos a hacer algo Es que no más que antes Cuidado Cuidado Mira, mira, mira Este tubo trae Es que no me sale bien No, ustedes no me pasan